Hola amigos, bienvenidos a Jardín y Cocina con Lau. A ver, cuéntanos qué es lo que tienes aquí. Manejamos audífonos sencillos, entrada de 3.5, manos libres, los tenemos en promoción, 3 por 100, eso sí los tenemos en promo. Tenemos ya después de 3.5, tenemos un audífono que es cuellera, que te dura dos horas y media, tres horas y media. Maneja ranura de micro SD, o sea, la puedes utilizar vía Bluetooth o lo puedes utilizar ya sea como MP3. Durabilidad de batería de dos horas y media, tres horas y media. Manejamos varias marcas, dependiendo de la marca con la que te sientas acoplado, la verdad. De este lado tenemos zona de gamer, es un TWS que podría ser muy parecido a este que manejamos. Realmente, nada más que este, la bocina viene de mejor calidad, la durabilidad de pila es de 6 a 8 horas, este es de 4 a 6, entonces tiene un aumento de 2 horas. La calidad del dialer es buena, puedes checar, puedes jugar en línea y no tienes ningún problema de que vengan inversas las bocinas. Entonces lo tenemos ahorita de novedad. También manejamos varias marcas. Nos preguntan sobre los precios, cuéntanos sobre los precios. Normalmente todos los precios los manejamos siempre por WhatsApp personal, porque obviamente conforme sean las unidades va mejorando el precio. Vamos dando promociones, vamos bajando la mercancía dependiendo las cantidades. Repíteles de favor el número de teléfono. 55 82 30 57 77. A ese número pueden comunicarse para cualquier pregunta. Perfecto. Manejamos también, bueno, todo lo que es Boots Max, Boots Live y Boots Pro. Esos son equipos que salieron con teléfonos, normalmente son réplicas. Es una réplica de buena calidad, durabilidad de pila, ya estamos hablando de una calidad de sonido y de volumen de 1.80, de 1.80 hacia arriba. El volumen también, la durabilidad de pila es de 4 a 6 horas. Recuerda que es de 4 a 6 horas mientras sea en uso, no a todo volumen. Si tú utilizas un audífono a todo volumen, te va a bajar la calidad de la batería, ¿no? Pero como puedes ver, es muy fácil de vincular también, son muy parecidos, vamos a checar. Este es un color plata, se manejan tres colores, que es el negro, el plata, que realmente no es como tal plata y lila. Nos preguntan que si también vendes menudeo. Sí, 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 el menudeo normalmente bajo el precio que tenemos de mayoreo estamos subiéndolo 20, 30 pesos, no nos subimos tanto. Y todo el producto va garantizado por 15 días, te lo puedes llevar checado y aunque te lo lleves checado por cualquier defecto de fábrica, alguna bocina, porque ahí no está en nuestras manos ese tipo de problema que llegue a tener de fábrica, te damos la garantía. Sí, tenemos algo así con indicador digital, es muy parecido al TWS, nada más que aquí te indica la carga, es el mismo durabilidad de batería y todo, nada más que te muestra, porque hay gente que quiere como que saber cuánta batería trae, ¿no? Ahorita me llegó este, que es una novedad, es con carga solar, las celdas las puedes cargar, las trae aquí, bueno, el audífono viene así, podrás ver, es de luneta, es aquí, y trae las celdas, las celdas es lo que hace que cargue la durabilidad de las pilas de 6 a 8 horas, pero en caso de que no tengas cómo cargarlo con, que no tenga solar, vaya, la luz, o sea, tiene la ranura para electricidad sin problema, tiene una calidad y una fidelidad de audio de 5.1, o sea, ya la salida es muy buena, muy, muy buena. Tenemos también, bueno, de todo, ¿no? El modo ejecutivo, que ya ahorita hoy en día es más touch, dura de 6 a 8 horas también, ya normalmente viene para una, más que nada para los Ubers, para los que son repartidores, se mueve bien, se maneja, se maneja fluido, ya es touch, ya no necesitas este, como que el botón o cosas así, sin problema, tú le das en la configuración contestar de lleno y sin problema te conecta la llamada, te conecta la llamada y no tienes problema de que no se vaya a escuchar, porque posiblemente con este tipo de audífonos, como es un poco más arriba el chicharo, el orificio de la bocina es arriba, entonces no se alcanza luego a escuchar de tal manera como este, que el micrófono lo trae largo, entonces estamos hablando de una calidad también buena, también manejamos también varias marcas sin problema, te digo, y todo nuestro producto con garantía. Ahí estamos viendo las abiertas de arriba, y son varias marcas así. ¿Haces envíos? Sí, a toda la república. ¿A partir de más o menos una cantidad? La cantidad que guste, al final del día el cliente escoge la paquetería, se hace cargo del envío, del pago, y lo que ustedes, o sea, lo que gusten comprar, no tenemos problema. Tenemos también un audífono que es más que nada como para dama, normalmente el audífono de dama siempre es más pequeño, no todos los oídos son iguales, hay oídos que no toleran la goma, no toleran la luneta, o sea, la luneta me refiero a que el chicharo sea rígido, ¿no? A eso me refiero. Este es muy práctico para dama, lo vendemos muy bien, dura de 6 a 8 horas, la calidad de sonido es de 5.2, estamos hablando de un audífono que es duradero, tiene buena calidad, buena fidelidad, y sobre todo es práctico, no es tan estorboso, lo puedes escoger. La entrada de cargas de V8, cualquiera tiene la entrada de V8, que es la micro, es la entrada micro sin problema. Te digo, de este lado, pues bueno, te comentaba, son muy parecidos los TWS, nada más que este cambia la bocina, porque tiene mejor fidelidad para videojuegos, este es práctico, este ahorita lo tenemos en promociones, pregunten por WhatsApp, sin problema, manejamos 10 marcas, y te digo, todo se va por garantía, por caja se baja todavía mucho más el precio. Les pregunto que si vendes para auditivo. Para auditivo, no, ese sí no. ¿Ventas con catálogo? Sí, por WhatsApp pueden pedir catálogo sin problema, tenemos algo más deportivo, para los que les gusta correr, y sienten que también ningún chicharo se les acopla o algo así, tenemos ese, que es un Power Beat, así se le llama, es práctico, para dama, caballero, igual, la durabilidad de pila es de 4 a 5 horas, la caja te lo reconoce bien, tenemos varias, este, también varias marcas, ahorita tenemos que exhibir nada más esta, y aquí tenemos los que vienen con power bank e indicador digital. Normalmente hoy en día ya es una necesidad traer batería, luego llegas al trabajo, ya no duran lo mismo, entonces este producto te indica la carga de los audífonos, carga los audífonos, te indica la carga, y puedes poner a cargar tu teléfono, te da un 30, 40% de batería, sin problema, te da dos cargas la caja, entonces no tenemos problema en cuestión de que se te vaya a agotar, ahorita tenemos como novedad F, este producto que es B17, ya estamos hablando de un producto más sofisticado, te puedes dar cuenta que ya la pantalla es mucho mejor, es digital, está muy padre, todo es totalmente táctil, igual la entrada de la power bank para...